Tengo un problema que me está matando ya Recuerdo recuerdos que no puedo borrar Hay una persona que no puedo olvidar 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 Cuando terminamos ay no más me arrepentí Aunque ya sabía que no eras para mí A veces ni yo me entiendo y tampoco me entiendo a ti He llegado ya a la conclusión que no tengo que estar pensando en vos Porque si vuelvo con vos nena mi corazón vas a destrozar Y no volver a verte ni más Solo si te podré olvidar Dejará mi tiempo pasar Para que mi corazón pueda sanar Sanar Las cosas lindas ya le olvidan y se van Creo que por algo se van Cosas mejores pronto llegarán 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 No entiendo que me pase este pobre corazón Que por más que lo intento no lo puedo hacer Entrar en razón Si yo sé que no me conviene estar con vos ¿Por qué te sigo buscando? 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 Con vos nena mi corazón Mi corazón Lo vas a destrozar Y no volver a verte ni más Solo si te podré olvidar Dejará algún tiempo pasar Para que me pueda curar Y no volver a verte más Solo si te podré olvidar Dejar al tiempo pasar Para que mi corazón pueda sanar 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 Y olvidar Y olvidar